A ver, la pasiva al final, ¿qué coño es? 5% más 0,25 por level. Antes era más, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a ver qué se cuece. No me ha atacado el match, es más fácil del mundo. Me ha atacado contra un Vulcan. Si se pilla el tumor y tal, pues me va a estar molestando. Pero bueno. No pasa nada tampoco. Creo que mientras no muramos en early como imbéciles, deberíamos... deberíamos ganar, yo creo. Ah, puta torreta se la está subiendo, tío. La tiene al 2. No he esperado a que fuera... tan virgen ese yo también. Bueno. Supongo que moriré aquí y ya. No sé si lo puedo matar. Creo que no. Tiene shell todavía. Un buen poke. Ulti ya. Evidentemente no voy a saltar in. Era broma, evidentemente iba a saltar in. Pero bueno. Que sigue teniendo shell. A ver si se gira un segundo para tirarme el 1. Vale, perfecto. Vale, muy buena kill. Tiro la ulti por si acaso. Necesitaba un poquillo más de burst. No creo que la necesitara. Pero bueno, por si acaso. Que luego pasa lo que pasa. Quisalex. Vale, vamos a pillarnos esto ya. Vamos a pillarnos esto. Y quiero un Jotunz. Quiero un Jotunz. Luego me haré un Hydras. Bueno, defensa mágica, evidentemente. Bueno, es que el pavo va a ir a por breastplate de segundo. Pero bueno, no está mal. Vale, nice yukes. Nice yukes. Nice yukes. Voy a esperar a que tire la torreta. Vale, perfecto. Pensaba que iba a tirar el 1. No sé si me da... Nah, no creo que me dé que matarlo. Pero bueno. Está bien. Voy a borrarme el 2 por si el tío no vaquea. No está mal, la verdad. Hemos basado el shell. No teníamos ulti si no lo hubiéramos matado, evidentemente. Vamos a pillar esto. Cofres también. Vámonos. Vamos a pillar el genji al 2. Y lo vamos a dejar así. Hermanos. Oh, Blaine. Mucha gracia. Yo lo voy a matar. ¿Qué dice Javi? Hace un carajo de tiempo que no jugaba Kali, tío. Me... Me gusta mucho, tío. Pero llevo como... Un puto año sin jugarla. Voy a ir a defender esto, evidentemente. Perfecto. Yo creo que a partir de aquí ya el pavo no puede ganar. Voy a tirar ulti a su 3. Y yo creo que a partir de aquí ya el pavo no puede hacer nada. Vamos a tirar la torre aquí. Bueno, no sé si me da. No voy a subirme la ulti hasta que no me suba... El... Vamos a chilear ya. Hasta que no me suba el 2 y el 3 al máximo no me va a subir la ulti. No me sigue para nada. Bueno, me sube un poquillo el daño y tal. Pero bueno, en realidad solo la quiero usar para... Solo la quiero usar para... El inmune. Al knockout. Vamos a tirar esto. Odio a este tipo de players, tío. Es que son tontísimos, tío. No olviden que hagan absolutamente nada. Pelean como subnormales todo el rato. Es que los odios, tío. Son como... No sé. Son como tontitos, tío. ¡Hostias! Ups. Voy a limpiar esa wave. La verdad que el Icha y Vale están muy rotos, eh. Se nota demasiado, tío. Bueno, vamos a pillar el Jotunz ya. Me es más que nadie lo ha visto. Es que me he rayado. He blinqueado. Pensaba que el tío estaba más close. Y luego... He visto que creo que no tenía mana para el 2. No sé. Como que se me ha ido la cabeza, ¿sabes? Voy a hacerme el Hydras. Voy a hacerme el Fatalis. Voy a completarme el Gengis. O bueno. Ya veremos si necesito completarme el Gengis antes o no. No creo, pero... Capaz que sí. Ya veremos su tercer ítem cuál es. Porque supongo que tendrá para el ítem... O sea, para el Breastplate. Y... Y para el Tier 1, supongo. Como mucho. Tier 2 a lo mejor, porque no lleva a Kalis. ¿Qué dice, huevo? Vamos a pillar esto. Y... Vale, Full Breastplate. Buen poke. Buen poke, buen poke, buen poke. Voy a ver si le gasto el Shell. No me falta. Que poco me cura ahora, ¿no? ¿Soy malo? Bueno, espero que mi stream intensiva para el gol. La verdad es que este matchup no es muy fácil. Pero lo estoy jugando muy bien. A pesar de no haber jugado Kalis en no sé cuánto tiempo. No se me está dando nada mal, sorprendentemente. Había el Hydra ya. Bajaron bastante el Healing. Sí, me he dado cuenta. Pero bueno. Yo qué sé. Tampoco es... Demasiado determinante un duel. El duel lo importante es la... Sabes que puedes Yukear alguna habilidad, ¿no? Sabes que puedes Yukear alguna habilidad, ¿no, bichita? Bueno. Bien, hay Yuke. Sí, el Pau gasta el 3 aquí. Se muere for sure. Va a tirar el Moon aquí. Y no le da para tirar... Ah, sí, sí que le da para tirar el 6. Bueno. ¿Y ese rango, cabrón? Y se baquea, tío. Menudo beta, por Dios bendito, tío. En fin. Vamos a limpiar esto, vámonos. Vamos a pillar Pulidras. Vamos a completar el Gengis. Porque me interesa el tema del Kulong. Fue el Zonio de la Penta con Kali. Sí, estábamos jugando... Creo que fue nuestra primera LAN. Contra los... No sé si ya si era el partido contra SPL o no. No me acuerdo, la verdad. Lo único que me acuerdo es que metí un ostión a la mesa. Y pensaba que me lo iba a dar a mí, tío. Porque yo justo le estaba así para chacarle el puño. Y metí un ostión y luego me dio súper fuerte, tío. ¿Qué dice Kale? ¿Este tío está haciendo el Fire o qué? Ah, no. Otro bombote. Nah, si es que no yuquea a nadie, tío, aquí. Y ese último torretazo por la puta cara. Voy a hacerme eso para la Moonman Speed. Y ahora más el Fatali simplemente va a chasear con un puto mono. Y ya está. Y a partir de ahí, pues ya no... Yo creo que ya es... Pero bueno, el típico torretazo de último siempre me hace un montón de gracia. Voy a tirar todos los altos para adelante con un puto subnormal. Porque este tío no yuquea absolutamente nada. No evoluciona. Y bueno, alguno yuqueará. Los cojones para yuquear. No yuquea nada este tío. No yuquea nada, tío. Típico player. Estoy jugando mal yo ahora esto. No debería estar haciendo eso. Vamos a limpiar aquí tranquilos. Hacemos el Fire. A ver si llego. No sé por qué no he llegado, la verdad. Joder, no me quita nada la ulti. No sé cómo se la ha llevado él, la verdad. Vale, perfecto. El pavo se pensaba que estaba saltando por aquí. Pero he saltado raro porque estoy hasta la polla de este pavo, tío. He saltado así medio ralete. Así que guay. Sí, ahora mismo. Ahora mismo hacemos la promo, tío. No te veo. Bueno. En fin. Voy a quedarme aquí. No tiene shell ni nada. Voy a ver si gasto la ulti aquí o algo. Muy bien. Una pena. No haberle catado ahí. Voy a molestar. Porque el pavo no me puede matar. Un Forge, un Forge. Estaba molestando un poquillo. A ver si me daba para tirar un poco el... El... Poquear un poquillo el Titán, pero ni eso. Quisimaxi. Otro ya esperado el contrato. Correcto. El Red tiene que estar por salir. Vale, bien. Este es medio último serrat, eh. Yo muy poco ataque en Pit, pero la verdad es que no me importa una mierda. Ah, se me movió para el lado, tío. Mierda, no sabía que no me iba a dar. Bueno. Aquí ganamos ya 100%. Y muy bien. Buen game, buen game. Me lo esperaba un poquillo más difícil, pero bueno, hemos jugado bien. Así que bien. ¡Gracias!